¿Quiénes participan en la Asamblea Comunitaria? Los varones. ¿Quiénes toman las decisiones? Los varones. Es decir, hay una serie de cosas que te limitan y que pasan por las decisiones de los varones. Llevamos la Eucaristía a los pueblos, pero no podemos consagrar, no podemos hacer la misa, no podemos confesar, aunque escuchamos a la gente. Con mi iglesia yo creo que tiene que haber una mayor apertura para que también haya mucha más participación. Este sínodo ya lo está haciendo, pero hay que avanzar un poquito más. Creo que lo que falta es que se rompan los esquemas, así como pedimos, al menos yo que trabajo en los temas sociales, pedimos a los gobernantes cambios en las políticas, en la forma de hacer las cosas, de promover la participación, de escuchar, pienso que a nivel también de jerarquías tiene que haber ese paso. ¿Cómo hacer que la iglesia sea mucho más participativa, más abierta? Y donde todos nos sintamos que estamos en igualdad de condiciones para desarrollar o desplegar una serie de acciones. Es un reto grande, es un sueño grande, que hacemos un montón de cosas las mujeres. Creo que en las dioses, en las parroquias, los obispos nos dejan hacer, nos respaldan, pero hay otros espacios en los que todavía está vedado el tema y que podemos, sí, trabajar.